Hoy hablaré de Francisco Guillermo Flores Pérez Y hoy sin honores presidenciales, el último deseo del exmandatario de 56 años El féretro con los restos mortales de Francisco Flores Fue recibido en la Basílica de Guadalupe de San Salvador Pero para poder contarles este top Debo darle el contexto de aquel momento Del que fue presidente de 1999 hasta el 2004 Era el año 1999, época en la cual no me interesaba para nada la política Pero lo que sí me acuerdo es que aparecían bandas muy buenas como Limbisky Korm Y Linkin Park Y que todos los videos del 2000 tenían aquella canción de Vanessa Las películas de superhéroes eran un producto no muy bien logrado Y otra cosa que recuerdo es que la amenaza fantasma la vi 23 veces en el cine reforma El internet aún estaba en pañales Hoy que al fin ya estamos en el contexto y línea de tiempo Paco Flores aparte de ser el número uno robando También fue el número uno en muchas cosas Así que comencemos Estos son los datos que tal vez no recordabas O tal vez no te diste cuenta O no te importaron realmente Aunque Wikipedia lo ha borrado Paco Flores era buen amigo del rey Felipe de Borbón Tanto así que Paquito le construyó un cuarto de juegos ahí en Cancillería Donde eventualmente llegaba la Michi Sí, la actual de Funes Y verdadero motivo el cual enemistó a estos dos Antes de nuestra líder cool que tenemos hoy Paco Flores fue el presidente más joven del Salvador Paco Flores fue el que nos hizo cambiar las cédulas Por el documento único de identidad O sea, el Dewey Y como inventor de esta tontera Fue el ciudadano número uno En serio Él era el... Bueno, su Dewey era el... Cero, 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 uno Quión, ocho En el dos mil uno Con Bapina superamos el fin del mundo Del Y2K para los que no se acuerdan Nos metía en la libre circulación del dólar Y fijando su cambio en ocho colones con setenta y cinco centavos Fue el primer presidente de creencia filosófica propio del hinduismo O sea, sí, era un Saibaba ¿Quién es? ¡Es un Saibai man! No, esos son los de Goku O sea, uno de estos ¿Por qué Paco Flores se convirtió en el infame presidente número uno? Bueno, aquí les va todo lo que fue por primera vez un expresidente Si lo quieren ver así Fue el primer expresidente con difusión roja en Interpol La policía más inútil del mundo Fue el primer presidente En ser llevado a juicio por enriquecimiento ilícito Y posteriormente encontrado culpable Ya estando muerto Bravo, fiscales Bravo Excelente trabajo Son asombrosos Nota De los ochenta y cinco millones Lo dejaron en quince Y de los cuales ni la familia Flores ni Arena Te volvieron nada Si el video fue de tu agrado O informativo Me gustaría que le dieras like a esto Así yo sigo creando contenido De este tipo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!